¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Todo bien. Acá estoy yo y están todos los que se fueron de Buenos Aires. Y vinieron para acá. Les cuento que la ruta era como un caos increíble para venir para la costa, así que a todos los oyentes que planeen venir, vengan con mucha paciencia. Bueno, dos libros súper atractivos que tengo para comentarles. Uno va dirigido a docentes y talleristas de escritura. Todas aquellas personas que se dedican a dar talleres de escritura, pero particularmente docentes que trabajen en el área de lengua y literatura en las escuelas. O como se llama ahora, prácticas del lenguaje. Ahora hace 20 años, pero yo soy señora grande. El libro se llama así. Cuaderno de escritura infantil y juvenil. Lo publica Factotum Ediciones. ¿Y de qué se trata? Es un libro que tiene, toma 20 autores de todo el mundo, de muchos idiomas, cuenta sus biografías, cuenta sus géneros, su forma de escritura, a qué apelaron más en sus textos, si fueron más metafóricos, o si eran poetas en tema de la rima, o si eran biógrafos, cómo construían una biografía. Son 20 autores muy diferentes entre sí. Algunos de ellos autores de literatura infantil, otros de ellos, otros no tanto. ¿Y qué hace este libro? Toma a estos autores, repito, los pone en un contexto para que lo leamos y sepamos quiénes son. Y luego hace 70 ejercicios de escritura, a partir de cada uno de ellos. Y es muy interesante ver lo que hace el libro, porque parte de autores consagrados, no sé, Sánchez Superí, podemos pensar, o Tolkien, ¿no? J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Y de cada uno de ellos saca como su esencia, lo que los hace bien particulares y bien únicos en su género. Y luego te hace a vos, como en los ejercicios, continuar, reescribir o pensar qué hubieras hecho vos en ese contexto, con esa imaginación, o cómo te imaginarías vos el mismo libro. Obviamente que va a tocar el principito, pero uno de los capítulos más bonitos que tiene es el de un autor que a mí me gusta muchísimo, que se llama Maurice Sendak, que fue muy famoso por un libro infantil que se llama, bueno, por muchas cosas, pero hay un libro en particular que publica en 1963 y que lo lleva, digamos, a uno y sigue siendo como uno de los libros infantiles, ya un clásico de la literatura infantil, un cuento que se llama Donde viven los monstruos. Donde viven los monstruos es la historia de un nene que se llama Max, que la madre lo manda a dormir sin comer porque se porta mal. Y bueno, y él cuando entra en su habitación, solo, enojado, la madre lo reta, y le dice que bueno, que no baje hasta que se le pase. Es muy lineal el libro, tiene tres líneas, de verdad, es muy cortito, y cuando él entra en su habitación, Max se entra en un bosque, con su imaginación, claramente, no tengo que aclarar esto, pero es muy lindo lo que pasa, en Donde viven monstruos. Y claramente primero se asusta, después empieza a entrar en el mundo de los monstruos y termina con una festichola, se arma su propia aventura, digamos, y come su postre en su imaginación. El libro se llama Donde viven los monstruos. Entonces uno de los ejercicios, por ejemplo, es que vos te imagines en esta gran fiesta que hicieron los monstruos, ¿qué hicieron? ¿No? Y que te imagines la fiesta, que no se cuentan en el libro. Bueno, así va pasando por un montón de ejercicios muy, muy atractivos, muy creativos, muy simples. El libro es un libro cuaderno, con lo cual vos escribís en el mismo libro. El libro tiene páginas con líneas para que escribas allí, que le pongas una fecha como si fuera un diario de escritura. Y como proyecto para un colegio o para un taller de escritura, sobre todo infantil y juvenil, es precioso porque es muy divertido, muy creativo y sobre todo tiene algo que para mí es muy importante, que es que hace que vos vayas a leer los autores. Porque acá te cuenta quién es el autor, un poquito te da una pauta, te pone un poquito un textito, pero es un puntapié muy interesante para los profesores, para decir, bueno, ahora vamos a leer. Leamos ahora a Rowling, o leamos a Tolkien, o leamos a Lewis, leamos a San Exupery. Vayamos a ver qué hace en su libro. Entonces se puede armar un gran proyecto, lo recomiendo muchísimo, se llama Cuaderno de Escritura Infantil y Juvenil, lo publica Factotum Ediciones. Veinte grandes autores y setenta ejercicios de escritura. Precioso libro.